¿Has encontrado algo? ¿Qué es eso? Un cable de ascenso. Los trabajadores lo usan en las obras. ¿Puedes repararlo? El cable está raído, pero no en muy mal estado. Debería arreglarse fácilmente. Me he enterado de que luchaste contra el Imperium Kashyyyk. ¿Sí? Que cogiste un caminante y liberaste un campo de prisioneros imperial tú solito. Eso lo hizo Bede. ¿Los dos solos? Y unos amigos. ¿Y tú qué, chico nuevo? ¿Lo haces por los créditos? Eso nunca está de más. Pero... Tengo una hija. Cata. No la veo tanto como me gustaría, pero al menos la mantengo. Será duro estar lejos de ella. Su madre... No, ya no está. El Imperio nos la arrebató. Lo siento. Nos han arrebatado a muchos. Y más cada día. ¿Sabes cómo usarlo? Me las apañaré. Era chatarrero en braca. Para ser tan joven has pasado de todo. Solo intento sobrevivir. Como todos. El Imperio nos la arrebató. Gracias.